Estamos en contacto con Laura Deriú, que nos llama desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Laura, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola María, buen día. ¿Cómo anda todo eso? Bien. Bueno, aquí siempre... Hoy cerrando prácticamente el año. El año lo cerramos mañana, pero viste que ya estamos, 30 de diciembre. Es increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Ha pasado a toda velocidad. Volando. Un año, bueno, muy nutrido en información y en reportajes y entrevistas realmente de una riqueza intelectual interesante y diversidad de opinión. Sí, al tiempo que vos viste que en la Argentina darle racionalidad a un programa en el marco de la mayoría de los fines de semana acosados por elecciones primarias o de segunda vuelta o de ballotage en las distintas provincias del país, donde la mayoría nos han llevado a que muchas veces el oyente no pudiera tener el cuerpo de ideas que nosotros queríamos, por lo menos, exteriorizar a través del programa. Pero creo que ya todos, por lo menos los que nos escuchan, saben que este es un programa comprometido básicamente con la gente y con el ambiente en el cual vive la gente. Fundamental. Sin eso no hay gente. Y vos sos una de las promotoras de una de las cosas que están apareciendo a la luz del día, que es la leche de maní. ¿Por qué no nos contás un poco? Yo soy como una especie de adelantada. Yo le decía a mis contactos K que tengo, y les decía, yo no sé cómo no me llaman Alberto, soy un estadista. Efectivamente, no tengo ninguna duda. Y no, eso es una broma, obviamente. Pero te quiero decir que, te acordás que en un programa, muchas cosas que hemos dicho nosotros, después se han repercutido a nivel nacional. Mira lo que pasó en Mendoza. Así es. Cuántas veces hablamos del tema de la megaminería. Es más, tuvimos algún también cruce con un politólogo en su momento, en una cena, no sé si te acuerdas, que aseguró que la minería no contaminaba. Claro, no hablemos de minería, hablemos de esta minería, de esta megaminería, que bien explicitó tu anterior persona que le hiciste reportaje, ¿no? Así es, Oscar Aguilar. Claro, claro, exactamente. Por eso, no metamos todo en la misma bolsa. Pero sí, lo que yo te decía que hay, en su momento llegó a haber en la Argentina 19 millones de hectáreas sembradas de soja, o entre maíz y soja, bueno, es mucho más, forrajes, ¿no? Y forrajeras. Ya se está, mira, fíjate vos Mario que hasta eso está poniéndose en duda. El otro día veía una nota que, no sé si era de chequeado o qué, que decía, ¿es cierto que Argentina produce alimentos para 400 millones? Y cuando entras a la nota, no es cierto. No es cierto. Y habla de todas estas cosas y da un fundamento. Así que, por eso, nos vemos... Hace mucho que Jorge Rulli viene diciendo que no es cierto esto. Pero claro, yo lo escuché en el programa pasado, extraordinario. Jorge, la verdad que es un gusto escucharlo a Jorge, porque dice cosas tan duras, pero tan amablemente, digamos, amenamente, pero cosas muy de fondo. Y bueno, obviamente, él tiene mucha experiencia, mucha más experiencia. Y sin embargo, yo lo conocí a él justamente cuando nacía el modelo este, el modelo este de la soja, del combo soja-glifosato, que él bien expresó en la década del 90, siendo secretario de Agricultura, Medellín y Pesca, quien ahora es canciller y no sabe hablar ningún idioma, valga el comentario, entre paréntesis, Felipe Solá. Y bueno, eso ya lo explicó él bien claro. Pero bueno, volviendo a este tema de que la Argentina, primero que no produce alimentos para 400 millones y no forrajes, y que además, comparando esas hectáreas de soja con las hectáreas de frutos secos, no estoy hablando de maníes, estoy hablando de frutos secos, que había apenas, no llegaban a 30.000 hectáreas, nuez, nuez pecan, nuez canadiense, pistacho, almendras, avellanas, todo eso de frutos secos. ¿Solamente eso? ¿Solamente 30.000 hectáreas? Sí, sí, lo que yo pude investigar, los datos que yo tengo son de 29.000 y algo. A lo mejor un poco más, un poco menos, pero imagínate. Muy poquito. Lo que se explica en un país con la extensión que nosotros, y además en un lugar donde, por ejemplo, toda la zona de Cuyo, toda esa zona es ideal para sembrar almendros, etc. El pecan se puede sembrar en cualquier lado. Vos podés poner un almendro acá en la provincia de Buenos Aires, tiene algunos problemas porque hay mucha humedad en algunos momentos, pero no es pecan en cualquier lado. En el patio de tu casa, en las calles. Y tú sabes que hay, yo el otro decía, ¿por qué no hay frutales en las calles? Y parece que hay una norma que dice que son peligrosas porque se puede caer una fruta o una nuez arriba de la cabeza de alguien. Y hay tanta risa porque es de Newton. Y digo, ojalá, te imaginás, se le empiezan a caer manzanas a todo el mundo y a lo mejor surgen ideas como la ley de gravedad. Sería interesante ponerlos ahí cerca de la casa de gobierno, muchos frutales, ¿no? Es cuando salen. También le podemos tirar unas manzanas. Claro, a ver si se empiezan a refrescarse ahí las mentes, sobre todo el nuevo ministro de Medio Ambiente. Pero bueno, dejémoslo ahí por ahora. No, volviendo a ese tema de los frutos secos, hablamos también del maní. Y dijimos que nuestro país era uno de los principales productores del mundo. Estamos entre los ocho primeros productores mundiales de maní. Y en América creo que somos el segundo por ahí. Claro, dentro de Estados Unidos. La zona más importante, son el núcleo de producción de maní. Y bueno, parece que se han dado cuenta... Déjame antes de que digas esto que un manicero puso un presidente, que fue presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Ah, no sabía que se dedicaba a eso. Sí, a la producción de maní. Mirá vos. Claro. Sí, fue además, bueno, nosotros recordamos, porque dentro de lo que fue en un periodo en donde acá se violaban sistemáticamente los derechos humanos y Carter hizo... Bueno, nos dio una mano en ese sentido. Nos dio una mano, efectivamente. Sí, sí. Bueno, volviendo al tema... Volvamos al maní. Sí, volvamos al maní, a la mano de Carter, saltamos de Carter al maní. Manicero se va. Bueno, pero hay una noticia que surgió en un periodo, en un periodo ecocordobés, y que dice que con el aval de la Universidad Nacional de Córdoba, esto es, empresas argentinas y universidad pública, van a producir leche de maní. Un olvido vegetal. Algunos de los que producen leche de vaca se enojan, porque... El color, la textura, y porque además se puede utilizar como leche. Yo hace rato que la vengo haciendo, es muy fácil. Vos pones una tacita de maní, no tostado, porque si no le da el gusto del tostado, lo dejas en agua ocho horas, le pones más o menos un litro de agua, después lo metés en la licuadora, lo licuás, lo licuás y lo colás. Lo colás con una bolsita de lino, de tull, la armás vos, y si no te las venden en las dietéticas. Y lo ordenás, ordenás esa bolsita y ahí está la leche de maní. Con eso yo hago un queso, o sea, le agregás algo para que eso solidifique, en mi caso le agrego, bueno, viste cuando haces la cuajada de la leche, ¿qué le agregan? Y le agregan vinagre, le agregan limón, bueno, lo mismo, le agregan un poco de limón, para que tome textura, fécula de mandioca uso yo, no de maíz, porque el maíz es BT, el maíz transgénico, el 90%, así que uso fécula de mandioca, eso lo pones, le pones sal, bueno, lo condimentás, y lo pones al fueguito, y cuando eso empieza a tomar consistencia, se hace como una pasta, y aparte lo empiezas a levantar, y hace como hilos, como la muzarella, y eso lo usás como queso, o sea, tenés la quesería en tu casa con un puñado de maní, una taza chica estoy hablando. Bueno, por eso digo, le dicen leche por esa cuestión de que, tiene la textura, tiene el color, y además se puede utilizar. ¿Y el sabor? Bueno, el sabor, a mí ya te digo, si vos usás el maíz no tostado, yo le he dado a la gente acá, y se lo comen, y no dicen nada, y cuando le digo que es leche, que es queso de maní, ¿qué? Y ojo, gente que come pizza, y carne, lo interesante es probar estas cosas, no en la gente vegana, o vegetariana, sino en los que no lo son, porque esos son los principales testeadores de estos alimentos, los que tienen ya las papilas, viste, acostumbradas a un tipo de alimento, y que son los que te van a decir está bueno o no, y hasta ahora te digo, 100% de éxito. ¿Y desde el punto de vista alimenticio? Bueno, ¿nutritivo? Las propiedades, ¿me dijiste? Sí. Bueno, son extraordinarias lo del maní. Primero que, bueno, a nivel económico, es la principal economía regional de Córdoba. Se unieron estas empresas, bueno, y elaboraron, bueno, van a elaborar esta leche de maní para ser ya comercializada como tal, y el maní tiene excelentes propiedades, por ejemplo, no tiene el problema que tiene la leche en función de lo que son las grasas, tiene los aceites, los buenos aceites, a nivel nutricional y como generador de energía, y con alto contenido proteico, hablamos, grasas vegetales, que no tienen nada que ver con las grasas de origen animal, las grasas vegetales no te taponan las arterias, las grasas de origen animal, sí. Y bueno, y la proteína, en realidad, tiene aminoácidos, vos vos sabés que la proteína, en realidad, es como la pared, el aminoácido es el ladrillo, lo que nosotros tenemos que consumir son aminoácidos para construir esas paredes, no proteínas, y los aminoácidos, hay nueve que son esenciales, quiere decir que nosotros no los hacemos, nuestro cuerpo, hay que comerlos, entonces, hay que comerlos, la carne los tiene todos, pero los vegetales también los tienen todos, lo que pasa es que tenés que combinarlos, por ejemplo, si yo quiero tenerlos todos, me como un arroz, hago unas lentejas y ya está, ya tengo los nueve, o combino un fruto seco con un cereal y ya está, a eso se refiere, pero en el caso del maíz tiene un alto nivel nutricional, y nosotros lo habíamos mencionado, a raíz de esa barrita de maní que habían creado para los niños en estado de desnutrición avanzada y grave en los lugares más terribles del continente africano, que no era perecedera y que era palatable, de buen sabor, y bueno, se desarrolló y se hicieron millones y se observó que entre 30 y 60 días se revertían casos de desnutrición grave en los niños, esto está publicado, inclusive, avalado por médicos y demás, y cuál era la base de esa barrita, el cacahuete, o sea, el maní. Qué bueno, qué bueno. Sí, claro, eso también lo habíamos hablado en este programa, Mario, sí, 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 me acuerdo, sí, sí. Por eso esto es una noticia que viene bien porque además sale de la tierra y va derecho a la comercialización, tiene, comparando, digamos, tiene un buen valor nutricional, son grasas muy buenas para nuestro cuerpo, energéticamente también aporta mucha energía y además no tiene lo que, o sea, si vamos a comparar, vamos a hablar de impacto ambiental, o sea, la industria láctea tiene un impacto ambiental importante, la vaca para producir líquido tiene que comer y también la huella hídrica de los tambos es muy alta en función no solo del líquido, de lo que ingiere un animal, sino también de lo que implica el ordenie. En el ordenie hay muchísimos, miles de litros que se gastan no solo en el limpiado, el lavado de la pista porque, sobre todo en esta época donde los animales sufren un estrés térmico, o sea, es que cuando pisan con la pezuña el cemento y está muy caliente, ese estrés puede reducir la producción de leche, entonces hay que mojar mucho la pista, después el lavado de ubras, después el lavado de la máquina que son dos lavados, un enjuague, un lavado con un detergente y después con otro detergente, ácido y alcalino para eliminar la grasa y después todo eso va a una estercolera. O sea, la huella hídrica que tiene la leche, digamos, de animal no la tiene, por ejemplo, la leche vegetal donde directamente el producto va al procesado y después con los residuos, con la cáscara se puede compostar y hacer otro tipo de cosas y es mucho más rápido. Fíjate vos que yo puedo hacerlo en mi casa. Claro. Imagínate, lo puedo hacer en mi casa como lo puedo hacer con las almendras o con cualquier fruto seco, esto se va a hacer ya a nivel industrial. Y trabaja la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con tres empresas. Y también van a hacer un producto reducido en grasas especial, también para las personas bueno, que necesitan, bueno, te imaginas que es muy energético esto, ¿no? O sea, el maní vos comes y es muy como si comieras un aceite, si bien no es del aceite malo, pero vas a aumentar de peso, si necesitas bajar de peso, reducido en grasas. Esto es una buena noticia. ¿Y por qué el INTA, qué hace a todo esto? Ni idea. El INTA, y el INTA llega tarde. Vos fíjate que en el estado que están las tierras en la Argentina, hemos perdido la mayoría de los nutrientes y recién ahora se dieron cuenta, hasta a presidio se dio cuenta, me imagino que esto tendría que haber sido evaluado por el INTA mucho antes que llegáramos a esta situación extrema, ¿no? Sí, claro. Me parece que ahí anduvo uno de los funcionarios que ahora está. No, ahora hay uno... Algún día ponete a investigar bien qué está pasando con el INTA, porque vos sabés que cuando se habla del campo se habla de, bueno, las organizaciones, ¿no? La sociedad rural, Carvap, Federación Agraria, CRA, entonces, pero claro, esas asociaciones están vinculadas a la defensa de un interés básicamente económico, pero, lógicamente, el que defiende su economía está bien que lo haga, pero el modelo agrario no puede ser definido por el interés económico de los productores, sino en el marco de un proyecto de país y de inserción de la Argentina en el mundo. El INTA tendría que tener un papel mucho más activo, en ese sentido. Sí, por supuesto, pero por supuesto, Mario, eso es descartado, por eso te digo, si bien hay gente que está trabajando y hace proyectos interesantes, pero son trabajos y estudios que vos agarrás y pescás como el que hicieron con el tema del ascenso de las napas freáticas en la región pampeana, obedecían también al mal uso de la tierra donde se encontraba el agua a 6, 7 metros y hasta un metro se había encontrado o dos y esto implicaba negamientos, son trabajos de gente del INTA pero que están, no es la política oficial del INTA, es alguien que hace un trabajo y si vos no lo descubrís y no lo atrapás, ahí queda, ¿me entendés? cuando deberían ser las políticas oficiales, antes que me olvide, fíjate que hay una noticia que también fue un proyecto, acordate que esto lo hemos hablado también, en el marco del IAP, no me quedan 5 minutos pero no me quiero olvidar de esto, sí, 5, entonces que salió en la Nación, dice una nueva manera de hacer agricultura, sustentabilidad más biodiversidad, así se llama la nota, y ¿qué está proponiendo Singenta? El compromiso de Singenta, ¿no? Singenta quiero recordar y los que quieren leer y les interesa, es aquella empresa que allá, por principios, fines de los 90, un poquito después, lanzó lo que llamó la República Unida de la Soja, congraciándose con el modelo que sabemos cómo terminó, y además propiciando ese modelo en toda la zona donde se produce soja, incluido los países vecinos como Paraguay. Hay una nota extraordinaria que la hace la ONG Green, que es internacional, que se llama La República Unida de la Soja Recargada, léanla y van a conocer un poquito más de profundidad a esta empresa que estuvo sentada junto a el actual presidente en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, como uno de los que van a salir a pelear contra el hambre en la Argentina. En su momento la propuesta para el hambre era la soja transgénica contaminada con bifosato, con eso querían terminar con el hambre en la Argentina. No sabemos ahora cuál es el gran proyecto de Singenta, pero en el Diario La Nación Singenta propone refugios de biodiversidad. Escuchá qué lindo, enmarcado en su estrategia de sustentabilidad, Singenta impuso un programa para refugio de biodiversidad. ¿Y qué está proponiendo concretamente? ¿Te acuerdas cuando nosotros proponíamos zonas asilvestradas? O sea, zonas en los campos, o se habló eso en el IAP, donde no se hiciera nada, donde se propiciara el desarrollo de plantas nativas, fauna, flora, insectos, etcétera, y se crearan esos espacios linderos, por ejemplo, alambrados, a caminos, para que se reproduciera todo lo que hemos destruido? Claro. Bueno, eso lo está propiciando Singenta, para que los productores destinen partes no cultivadas de sus lotes, para que crezca vegetación y naturaleza y proveer un hábitat a la fauna silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A vos te parece? ¿Y al lado qué hacen? ¿Y al lado qué hacen? ¿El mosquito? Es una cosa increíble que es Singenta. Yo no sé realmente, lo mismo con apreciar, con la cienidad y eso te lo explicó Jorge Rulli claramente. muy bien, porque este es un modelo que no tiene sustentabilidad hacia el futuro y los argentinos tenemos que cambiarlo, lo mismo que la minería si lo ha abierto, hay que buscar otros caminos, pero te tengo que pedir un favor. No puedo decirte cómo tenés que cuidar a las gallinas. No, claro, pero te tengo que pedir un favor muy práctico, porque llama Mirta de Morón y pide, por favor, que repitas, y supongo yo que debe haber otros oyentes que están interesados, que repitas, por favor, la receta de la leche de maní. No te puedo creer. Sí, porque la van a notar. Vamos a tener que hacer un espacio culinario, Mario. Bueno, pero tenés, deciló, deciló, porque así puede tomar nota. Bueno, mire, google en leche de maní hay un videíto hermoso de una chica que dice, es lo más parecido a la muzarela que encontré y lo explica claramente ahí una chica muy simpática, si quieren, yo lo repito, si querés, pero lo tienen en video también. Bueno, en video lo tienen allí. Claro, porque están las proporciones exactas de todo y le va a salir fenómeno. Y hoy todo el mundo puede googlear. Van a google leche de maní a una chica simpática jovencita que explica y muestra cómo hacerlo. Bueno, no sé si Mirta se quedará conforme con eso, pero repetirlo aunque sea sintéticamente. Bueno, usan una taza de maní, lo dejan en agua más o menos 8 horas, después lo ponen, porque eso hay que activar la semilla, el grano de maní. Bueno, después lo ponen en la licuadora, licúan, eso van a ver que se forma un líquido blanco, lo cuelan con una bolsita de lino o de tul, algo que retenga el sólido y ya tienen la leche de maní y esa leche le agregan dos cucharadas más o menos, no me acuerdo creo que dos o tres, porque yo hago mucho ojo, yo soy a la antigua, ¿eh? Está bien. Yo trabajo mucho a ojímetro. Está bien. De fécula de mandioca o primero, después lo último la fécula, pero le agregan una cucharadita de vinagre, una cucharada de, puede ser levadura nutricional, sabor queso o no, que tiene también muchas vitaminas, le agregan sal, lo mezclan, hay un poquito de aceite también, para que quede más grasoso todavía, aceite de oliva, aceite de girasol, lo que quieran, eso lo mandan al fuego hasta que se calienta bien, aparte, sacan un poquito de esa leche, le ponen la fécula que te decía, dos cucharadas de fécula o tres, si lo quieren más sólido o menos, con leche de maní y después se lo agregan y van a ver que eso se condensa, eso de ser líquido pasa a ser un semisólido, ahí tiene el queso. Bien, bueno, pero en Google lo van a encontrar, leche de maní y bueno, está muy bien porque me parece que estas cosas son un aporte muy significativo porque el futuro va a ir por ese lado, el futuro no va a ir por donde nos quieren mandar, porque nos quieren mandar por lugares donde las empresas multinacionales se hacen millonarias, pero esa es la ganancia de ellas, pero la buena nutrición no va a ir por ahí, la buena nutrición va a ir por este camino que nos está enseñando Laura Deriu. Y sin tostar, acuérdense, porque si no van a tener el gustito del tostito, si es maíz sin tostar, mejor. Bien, maíz sin tostar. además es alimento natural, Mario, sin bolsa, sin nada, vos vas a comprar el alimento tal cual sale de la tierra, sin procesamiento, una cosa es un alimento, otra cosa es un, ahora no me sale el nombre, pero bueno, el alimento es eso, es algo natural, tenemos que volver a eso. Lo último que te pregunto, porque ya se nos fue el tiempo, ¿sigue estando ahí la feria en Mercedes? Sí, sigue estando la feria y no sé, creo que en enero también va a seguir, en Luján también hay feria, en Jauregui, bueno, en muchos lugares ya la gente está empezando a alimentarse de otra manera, a comprar de otra manera, y eso es imparable, es como lo de Mendoza. Acá hay una Argentina víctima, o digamos, está la república, el mapa de la megaminería y el mapa de los agrotóxicos, el mapa de la minería te vas a la cordillera, el resto es el mapa de los agrotóxicos, bueno, vamos hacia otro, hacia otra manera de vivir y de producir, y eso lo van a entender, lo van a tener que entender. Hay que hacer el mapa de la vida. En Mendoza, que es una provincia ultra conservadora y vos sabés, te imaginás, tiene un valor mucho más grande. Así es, bueno, Laura, te agradezco muchísimo, vamos a seguir en contacto, te vamos a esperar algún día de enero para que nos acompañes aquí directamente en el programa y participes las dos horas con nosotros, y por hoy te vamos a despedir lógicamente porque ya estamos cerrando el programa. Bueno, bueno, gracias Mario, que tengan buen año, buena noche vieja y mejor noche nueva. Bueno, que tengas un 2020 muy exitoso. Sin pirotecnia, no hubo pirotecnia en Navidad, es increíble. Ojalá no la haya más, eso es otra cosa que tiene que cambiar. El señor de Júpiter se va a tener que reconvertir o si no se va a tener que ir a Júpiter directamente. Muy bien, bueno, te mando un beso, Laura. chao. Bueno, y de aquí nos estamos despidiendo, supongo yo que no estoy seguro, pero quizás venga Amaneceres Turismo con Martín Gutiérrez, quizás, y entonces se puede quedar aquí en Radio La Luna, en cualquier caso, puede quedarse aquí en Radio La Luna AM 1140 y con La Brújula se está reencontrando mañana a las 12 por esta radio que también nos ha tratado y en la cual tratamos de jerarquizar también a través de nuestros invitados uno mejor que el otro. Chau, hasta mañana.